Luis, buenas noches. Muchos se preguntan si la ley migratoria SB 1070 de Arizona es constitucional o no. Bueno, eso va a depender de a quien le pregunte usted. Por eso, nosotros decidimos hablar con un experto académico en derecho constitucional, alguien que no tenga agenda política y nos dé una opinión técnica legal. Esto es importante porque en nuestro estado se discute ya la posibilidad de introducir un proyecto de ley parecido al de Arizona. Aquí el reporte. Estos son los números en Arizona que tienen enfurecidos y atemorizados a hispanos. Los políticos en Washington los tiene contra las cuerdas. Es la ley SB 1070, la más dura, dicen, en contra de los inmigrantes indocumentados. La pregunta que se hacen muchos es si es constitucional o no. El profesor Randall Coyne, experto en derecho constitucional de la Universidad de Oklahoma, se sentó con nosotros a explicarnos la ley. Algunas leyes son tan importantes que van más allá del derecho de la mayoría a decirnos qué hacer. Y una de esas leyes está en la Constitución. Es el derecho a igual tratamiento bajo la ley. Con esto en mente, el debido proceso es nuestra primera duda. La ley SB 1070 dice, cualquier oficial de la ley puede arrestar a alguien sin tener una orden si él cree que hay causa probable de que la persona podría haber cometido un delito. Causa probable significa que el oficial tiene a su mano suficiente información de valor que llevaría a creer a una persona razonablemente cuidadosa que un crimen se ha cometido. Esto no lo encuentro tan problemático. Pero lo problemático dice es, ¿qué llevaría a un oficial a razonablemente sospechar que alguien es indocumentado? ¿Qué te lleva a sospechar razonablemente que alguien es indocumentado? ¿Los miras y decides ahí mismo que no se parecen al resto de americanos porque son gente con un color de piel diferente o porque no hablan inglés como primera lengua o porque no son blancos? ¿Es eso razón suficiente para sospechar? No es un crimen ser hispano o afroamericano o hablar español. Entonces, ¿cómo podemos sospechar de ellos razonablemente? Parecería una invitación para perfilar racialmente. Para Cohen, ese es el problema. La ley se aplicaría con dedicatoria a hispanos al juntar dos factores bajo sospecha razonable. Uno, Arizona, estado fronterizo con México. Y dos, inmigrantes indocumentados en ese sector en su mayoría hispano. Estaría aplicándose la ley a personas por una característica innata que no puede cambiarse el color de la piel o el aspecto físico. No es un crimen ser mexicano. Tú puedes ser ilegal de cualquier otro país. Puedes ser tan blanco como la nieve y ser ilegal. ¿Y me vas a decir que un oficial no te va a molestar cuando eres tan ilegal como podría serlo un mexicano o alguien que cruzó la frontera? Es aquí donde SB 1070 se tambalería para este experto. Porque violaría la constitución del país. Y cita como escenario el encuentro entre un oficial y un hispano. Viola la cuarta enmienda, la que te protege de cateos y confiscaciones irracionales. Un oficial te puede detener, pero debe tener motivos razonables y articulados. Debe tener una razón que puede ser descrita con hechos. No con un, creo que es ilegal porque no está bien vestido, tiene piel café y parece que habla español. Esto violaría otro de los derechos consagrados en el llamado Bill of Rights de la Constitución del país. El debido proceso, tratamiento justo, igual tratamiento. Tú no puedes criminalizar cómo la gente luce o habla. No tengo problemas con que se apliquen las leyes de inmigración. Con lo que tengo problema es que al azar se hagan barridas a una comunidad específica porque crees que tendrás suerte y encontrarás inmigrantes indocumentados. Recapitulando, a juicio del doctor Coyne, la ley sería inconstitucional porque violaría la cuarta enmienda de la Constitución que protege de cateos y confiscaciones sin razón valedera y porque violaría el derecho a igual trato bajo la ley. Ahora, ojo, esto aplica en situaciones en el que un oficial al azar lo detuviera sin razón aparente y no si es detenido en flagrancia cometiendo un delito. Luis. Luis.